Probablemente ya de mi te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tu quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tu quieras volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Con eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tu al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvido otra vez Se me olvido otra vez Que solo yo te quise Se me olvido otra vez Se me olvido otra vez Que solo yo te quise Se me olvido otra vez Se me olvido otra vez Que solo yo te quise Se me olvido otra vez Que nunca volviste Que nunca me quisiste Se me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volviste Que nunca me quisiste Se me olvido otra vez Que solo yo te quise Se me olvido otra vez Miro para el cielo Me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan La vida de frente La pelota me grita Te toca Las piernas me ruegan Que no Pero el alma me ordena Que si La vida es así Y si voy a morir Moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron La raza y la vida Que pasa No pienso perder En mi casa Yo corro adelante El cronómetro Corre de 90 a 0 No importa Yo se lo que quiero Persigo el balón Con las manos En el corazón Asustado me mira Al portero Las manos al sol Y en mi pierna No impacto certero Sube la mano Y grita gol Sube la mano Y grita gol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, guau Sube la música Que llega La fiesta Se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando Con el aire Se siente el ambiente Lleva las manos Al sol Con el alma Grita gol Yeah Sube la mano Y grita gol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sube la mano Y grita gol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caliente Y grita Oh, 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 oh No es mi culpa Que yo vuelve Más, four, five, six No es mi culpa Mami, así nací